Acá estamos con Gastón Sauro, para Yo sigo a Boca. Quería preguntarte, Gastón, de los viajes, ¿no? Hay muchos hinchas que siguen a Boca a todos lados y bueno, vos como jugador, ¿cuál fue el primer viaje que hiciste con Boca? Que te venga a la cabeza primero. Sí, primero que hice, ¿pero de inferiores o de primera? Que te venga a la cabeza, uno que... De inferiores fui a Francia, ganamos el Mundialito de la Serenísima. Y bueno, después ahora con primera, el primer viaje afuera, ahora en la gira que tuvimos, fuimos a Alemania. ¿Cuál fue el viaje más raro que te tocó? Diciste, ¿qué hago acá? ¿El más raro? Y... No, raro no, en todo viaje, no fui a un lugar raro. ¿El más lindo, digamos, el mejor, el que más te gustó? El que más me gustó y España me gustó. ¿Qué es lo que más se disfruta de un viaje? Por ahí el conocer, el compartir con un grupo. Sí, se disfruta todo, el conocer, el compartir con el grupo, el estar siempre con los compañeros. No se acuerda. ¿Te extraña? ¿Es normal que vaya donde vaya siempre haya hincha de boca? ¿O cómo lo explicas? Que en todos lados siempre sigue a la gente de boca. Hay veces que, por ejemplo, fuimos a Austria, yo no voy a creer que haya gente de boca en el entrenamiento, en todos lados de boca. Bueno, gracias, Gastón. Ahí se va con Guille Marino, se van los dos. Felicitaciones a los dos por estar en boca.